¡Suscríbete al canal! ¡Ojito porque se están poniendo las pilas! Estas son filtraciones, sabemos que no tienen por qué ser reales, pero bueno, está bastante bien hecho para que pueda ser. Es lo que le falta al juego, actualmente el juego se hace un poco monótono en el sentido en el que hay solo dos mapas y lo que necesita con urgencia, antes que más killers o más dark, que ya hay tres, está bien, para empezar, pues son más mapas. Death by Daylight empezó con tres killers también, ¿vale? Y cuatro supervivientes. Este ya tiene seis supervivientes y tres killers, o sea, ya tiene más contenido que DVD en su salida, pero le faltan mapas, ¿vale? Así que vamos a ver, vamos a ver este mapa nuevo, como digo, a ver qué os parece y dejadme en los comentarios, ¿no? Así que cómo estáis yendo este juego, su avance y demás, venga, vamos allá. Vale, pues vamos a verlo, ¿no? Se ve un poco así, ya sabéis, porque... Tiene la marca esta de agua, ¿no? Para... bueno, como publicidad de ellos mismos por haber filtrado esto, ¿no? ¿Cómo veis este mapa? Ojo, ¿eh? Mucha puerta también de estas para... Para pasar de un sitio a otro, los típicos... Agujeros de gusana, ¿no? Para ir de un sitio a otro, más puertas de estas, muy amplia esta zona. Ojo a estas zonas con el del al gancho, ¿eh? Como puedas seguir dándoles a través de los objetos su objeto. Vale, alguna taquilla. Veo como menos taquillas en este, ¿no? Para meterte, quizá. Y esconderte. Bueno. Ahí queda poco, ahí queda poco. Vale. Lo que sirve en este mapa es como muchos sitios donde esconderte detrás de, ¿no? Detrás de un coche, detrás de una... Columnita, no sé. Un salto ahí para bajar al piso de abajo. Y desde aquí lo vemos en modo pájaro, ¿no? ¿Cómo lo veis? Parecen muy pequeños los mapas, pero es que son pequeños, ¿eh? Los mapas de DVD son de dos alturas y... DVD, perdón. De Home Sweet Home. Son de dos alturas y siempre son así como... Como bastante pequeños, ¿no? Bueno, a ver. Lo que pasa es que, claro, que sabéis, tiene puertas, tiene conductos, tiene cosas y, claro, eso hace de barrera, ¿no? ¿Cómo lo veis, gente? Lo que no veo en este son como agujeritos para pasar por debajo, ¿no? Solo veo saltos, puertas y los conductos esos, pero como que no veo los agujeros para pasar por debajo. Un mojito, ¿eh? Interesante. Ah, mira, ahí hay uno. Pero bueno, que veo como menos, ¿no? ¿Cómo lo veis, gente? Mami, mira. Está bien, ¿no? En cuanto salgan ya sabéis que le vamos a dar duro. No sé si saldrán los dos mapas a la vez. No lo sé, la verdad. Lo he dicho. Estad pendientes porque voy a seguir subiendo este juego. Nos vemos en el siguiente vídeo y recordad, mi nombre es Cienfuegos. Si tú estás ocioso, yo estoy online. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!